¿Dónde está Julio? Gana Comercio, Unión Comercio 1, San Martín 0, Machaway Muy pasiva la marca del equipo de San Martín, ¿no? Este muchacho Machaway solamente hace un amague, lo traba, me parece Raúl Tito, buena vez Tito con Beltrán ¡Viene Beltrán! ¡Gol! 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 ¡Combinó bien Cienciano! La inició el bebé Tito, combinó con el Che y Beltrán, fusil, aprieto Cienciano gana en el Cusco, se impone el papá Cienciano 1, alianza 0 Muy bien el chiquito, siempre entra y desequilibra Beltrán hace rato está rematando Sí, estaba buscándola, ¿no? Pero ahí, ahí la recibe Tito Y ahí se va bien Muy bien Y acompaña, y acompaña a Beltrán, viene desde atrás Ese Tito, aparte de la movilidad que tiene, muy bien juega Toca de primera, va, toque de primera, va Y a raíz de eso viene el gola Le ha dado resultado a este Tito Sí, 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 sí No, excelente Y Beltrán acompañó bien, creyó en lo que iba a hacer Va a aparecer a la carga Díaz Solís, Díaz, cuidado Viene el golazo por parte de David Díaz Señores, muy temprano se abre la cuenta Apareció Díaz en la proyección El taco en primera por parte de Solís Día fusila Salomón UTC1, Universidad César Vallejo Ciro, Óscar del Portal Sintiéndolo tiene que estar también Va Ruiz Díaz, Ruiz Díaz, Ruiz Díaz ¡Golazo! ¡Golazo! De universitario Cambió la cara de Roberto Ahora sonríe lo que le faltaba a Ruiz Díaz Hace goles debajo del arco Hace goles arrancando de atrás Hace goles de cabeza Desde la fecha pasada ha incorporado esto El balón detenido Un golazo en Huánuco Otro hoy Imposible para Joel Pinto Pinto vuela solo para hacer mejor el gol ¿A quién fue a buscar Raúl Ruiz Díaz? Raúl Ruiz Díaz Paga lo que vale Raúl Ruiz Díaz Con sus goles Imposible para Joel Pinto Golazo de Raúl Ruiz Díaz Raúl Ruiz Díaz Cierra la tarde Cierra la tarde Universitario 12 Esporvo a Huancayo 0 Alianza Atlético de Suyana Al antiguo Raúl Se va a terminar el partido Cuidado Ricardo Buitrago Avanza Ricardo Buitrago Rebote Buitrago 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 Gol del Juan Aurich Chiclayano. El partido no había terminado para Ricardo Buitrago. Tomó la pelota y fue Buitrago. Con rebote incluido Buitrago para Juan Aurich. El ciclón sopla fuerte también en su llana. Juan Aurich empate en el final del partido y creo que esto no se va a mover. Buen gol de Buitrago. Juan Aurich 2. Alianza Atlético 2. Como lo sorprendió a todos. Nadie esperaba una personal de ese tipo. Nadie le esperaba.